Nuestro corazón se ha roto, Estela Domínguez fallece atropellada, y esto no puede quedar así. Ya llevamos muchos atropellos, hay muy poco respeto al ciclista, tenemos que cambiarlo. Descansa en paz, Estela. Pero desde aquí, te echaremos de menos. Te echaremos cada día de menos porque no puede quedar en vano que un ciclista sea atropellado de nuevo. Descansa en paz, Estela.